Mira, la verdad, bueno, primero muchas gracias por acercarse, que siempre están presentes para dar a conocer, más que nada, la propuesta del centro de formación, que en este año 2016 hemos empezado con una mudanza, nos hemos mudado de la escuela número 3, la primaria 3, en Mitre y Vieites, y bueno, en realidad nos hemos mudado de escuela técnica porque los centros de formación deben estar en las escuelas técnicas, porque están más adecuados los edificios, los talleres y demás, al tipo de propuesta que se da en los centros de formación, que muchas veces tiene que ver con una parte técnica en alguno de los cursos, y requiere el uso de instalaciones con talleres como los que tiene la escuela técnica de Salto, por suerte. ¿Qué cantidad y qué tipo de cursos están ofrecidos? Mira, este año tenemos una propuesta de 15 cursos en total, algunos cursos son anuales, como el curso de albañilería en construcciones tradicionales, que ese curso todavía está abierto para la inscripción, así que invitamos a todos los chicos que están trabajando en obras y demás, que quieren aprender más, formalizar saberes, porque en realidad la idea de los centros de formación profesional es formalizar saberes y aparte incluir a cierto grupo de gente, al mundo del trabajo, formalizando sus herramientas, para que estén más seguros, más seguros desde el punto de vista también de que no se lastimen, porque muchas veces ocurren accidentes porque el personal no está capacitado, tanto en la parte de seguridad ambiental como en la parte de seguridad personal. Entonces el curso de albañilería es un curso muy interesante que estamos inscribiendo todavía, ese curso es anual, junto con el curso también de soldadura variada, que también es anual, también estamos inscribiendo para ese curso. Y otros cursos que ya comenzaron, por ejemplo, otro curso anual es el de electricista instalador, que ya comenzó con mucha matrícula, tenemos 50 inscriptos, y la verdad que están concurriendo la gran mayoría de ellos. También estamos, ya comenzó el curso de MUCAMA o MUCAMO para establecimientos de salud, que es un curso que está orientado especialmente al área de salud, también con muy buena concurrencia, ese curso es cuatrimestral, así que los cursos que son cuatrimestrales comienzan en marzo y terminan en julio. También está el curso de inglés 1, el curso de operador de redes de media y baja tensión, que están funcionando ya, y creo que no me olvido de ninguno de los que ya están funcionando en este momento. ¿Cuáles faltan por funcionar? Mirá, por abrirse en este primer cuatrimestre falta albanilería en construcciones tradicionales, que estamos inscribiendo, y el de soldadura tradicional, el de soldadura variada, perdón. Y en el segundo cuatrimestre, que vamos a empezar a inscribir a partir de mayo, está la propuesta de otro curso de inglés de nivel 4, para dar respuesta a los chicos que hicieron el año pasado inglés 2 y 3, pero igual puede inscribirse cualquier persona que tenga conocimientos previos, el curso de redacción administrativa y comercial, que es un curso administrativo, también vamos a estar inscribiendo a partir de mayo, y creo que esos son los que nos restan para el último segmento del año, junto con el curso de inglés nivel 3 para Arroyo Dulce. Bien, estamos intentando llevar cursos a las localidades vecinas, siempre lo hemos hecho, hemos estado en Inés Indar, en Arroyo Dulce, y bueno, la idea es expandirnos y ofrecer propuestas a estos pueblos que forman parte del Partido de Salto, ¿verdad?